Hola que tal amigos de Frutusier y Chor, si como ves acá vamos a hablar de Larry Over y Redimido que parece que se dijeron un montón de cosas en las redes y no es por mal ni por causar algún tipo de fomo o de cosas porque creo que en el ámbito religioso donde ambos están se respetan bastante pero es que Larry Over ha mandado un mensaje prácticamente a todos los reggaetoneros, raperos, traperos y cantantes de música urbana, religiosa que prácticamente eso no es de Dios si señores, lo dice, el con su propia palabra pone un flare y pone un escrito todo eso en la descripción aquí abajo, pero antes de decirte todo lo que dijo el Redimido le responde y le dice en palabras más palabras menos que prácticamente él se ha convertido en un aficionado de la religión y no un practicante de la bondad de Dios y que prácticamente estamos viendo al Guasón ser el Guasón pero por la buena de Dios es más o menos así, sin embargo Redimido con mucho respeto le manda las bendiciones y que espera que Jesús siga obrando en él, pero la cosa se pone complicada porque el mismo Larry Over luego publica un flyer donde le dice dile no al reggaeton, al trap, a la música urbana y a todos los raperos porque eso no es de Dios, la cosa parece que pica y se extiende pero esa es la concepción de Larry Over y la otra es la concepción de Redimido que opina que si puede haber música cristiana cantada en iglesias que piensas tú, déjamelo saber aquí debajo en los comentarios pero antes suscríbete, es gratis, no te cobro nada suscríbete, suscríbete, suscríbete dale a la campanita, dale like, le llegamos a más gente comparte esto con todo el mundo quieres ver el video de Larry Over, link en la descripción está abajo quieres ver lo que le respondió Redimido sabes que nunca pongo palabras de los artistas, link aquí abajo pero listo, si no, ya lo subiste todo suscríbete y nos vemos ahorita ¡Gracias!